Pero la apuesta que estamos haciendo en este momento es una apuesta no por privatizar el servicio de limpia pública, es una apuesta por eficientar el servicio de limpia pública basándonos realmente en el trabajo decidido y puntual de todos los trabajadores. Hoy compañeros quiero invitarlos, quiero exhortarlos a que tomemos esta oportunidad para hacer del servicio de limpia pública un servicio del que nos podamos sentir todos los jalapeños orgullosos. Por ello hoy frente a todos ustedes le pregunto a Octavio Vázquez si protesta cumplir y hacer cumplir con el reglamentos internos de la ciudad de Jalapa, con la ley orgánica del municipio libre y con todas las disposiciones legales que le atribuyen como jefe de operaciones del servicio de limpia pública de la ciudad capital Jalapa, Veracruz. Sí, protesto. Estoy seguro de que lo lograrás Octavio y aquí estarán todos tus compañeros siempre para pedirte que lo hagas con el respeto, con la entrega y con la determinación necesaria para elevar la calidad del servicio. Muchas felicidades. Esta ciudad merece estar limpia. La sociedad quiere que la ciudad esté limpia. Y todos ustedes han recibido a veces una falta de respeto, una palabra denostativa por parte de la sociedad. Yo lo que quiero es que recuperemos el respeto que todos ustedes deben de tener porque ustedes son parte de esta administración y yo como cabeza de la administración no voy a claudicar en mis esfuerzos por hacer que realmente se respete el trabajo de todos y cada uno de los funcionarios del municipio de Jalapa y ustedes son parte fundamental.